hola amigos estamos aquí en line of jack probando nuestra nueva cámara del celular del inboxing del anis ilum x710 pero bueno hoy vamos a hablar de algo que todos los youtubers o la mayoría de los youtubers novatos nuevos estamos viviendo no que viene siendo los la monetización o el ingreso hoy vamos a hablar de la configuración para para los vídeos ok la configuración de la monetización por default viene ésta que está es este cuadrito de anuncios que sale de este lado anuncios superpuestos viene siendo el que sale en el vídeo abajo ese anuncio molesto que a veces cuando sale cuando estás viendo algo pero baja y te enojas pero recuerdas que también tú estás haciendo monetización el otro anuncio que te sale como en como si fueran tarjetas que sale de este lado y el otro cuarto tipo de anuncio que es el de vídeo que es el que más como se está usando que es el que se paga más y el que nos hace ganar más que es éste eso es el cuarto la quinta opción es este mismo anuncio de vídeo repetido por varias veces en diferentes momentos de tu vídeo pero eso solamente aplica con vídeos con mayor duración de 15 minutos es decir que en este no aplica bueno ya éste habría otro vídeo en donde estamos destruyendo un alcatel y bueno este es la opción de este vídeo por ejemplo nos pone este transcurso que es la duración de nuestro vídeo y con esto vamos a elegir en donde lo podemos poner por ejemplo acá en el tercer minuto meto un nuevo anuncio a los seis minutos casi siete a los 11 por default ya trae el de inicio que es el que antes de que comiences a ver tu vídeo aparece y también tenemos la opción de poner uno al final y lo guardamos en vista previa nos van a salir nos va a salir el vídeo antes de nuestro anuncio aquí está la pausa de y bueno es la configuración básica para tener el mejor rendimiento en cuanto a los anuncios de youtube y yo soy no jack y esto es el line o ya espero que se suscriban a mi canal nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima